Voy a dejar toda riqueza, voy a alejarte de mi la tristeza Para que habite en mi corazón la fuerza inmensa de San Juan de Dios Si tu alma siente un dolor profundo, no te preocupes, no hay nada en el mundo Que te motive y te llene de amor, como ese hermano que es San Juan de Dios San Juan de Dios, San Juan de Dios, quiero ser de ti un fiel seguidor Con las enseñanzas que nos dejaste, al igual como al progímo tu amaste San Juan de Dios, San Juan de Dios, quiero ser de ti un fiel seguidor Con las enseñanzas que nos dejaste, al igual como al progímo tu amaste Si no te llenan cosas materiales, si existe un vacío en muchos hogares Pinta tu vida con mucho color, sobre el lienzo de San Juan de Dios Vive tu vida en la caridad, cumpliendo el compromiso social Junto con Jesús y nuestro creador, y un gran amigo que es San Juan de Dios San Juan de Dios, San Juan de Dios, San Juan de Dios, quiero ser de ti un fiel seguidor Con las enseñanzas que nos dejaste, al igual como al progímo tu amaste San Juan de Dios, San Juan de Dios, quiero ser de ti un fiel seguidor San Juan de Dios, San Juan de Dios, San Juan de Dios, quiero ser de ti un fiel seguidor San Juan de Dios, San Juan de Dios, quiero ser de ti un fiel seguidor Voy a dejar a toda riqueza, voy a alejarte de mi la tristeza Para que habite en mi corazón la fuerza inmensa de San Juan de Dios Si tu alma siente un dolor profundo, no te preocupes, no hay nada en el mundo Que te motive y te llene de amor, como ese hermano que es San Juan de Dios San Juan de Dios, San Juan de Dios, quiero ser de ti un fiel seguidor Con las enseñanzas que nos dejaste, al igual como al progímo tu amaste San Juan de Dios, San Juan de Dios, quiero ser de ti un fiel seguidor Con las enseñanzas que nos dejaste, al igual como al progímo tu amaste Si no te llenan cosas materiales, si existe un vacío en muchos hogares Pinta tu vida con mucho color, sobre el lienzo de San Juan de Dios Vive tu vida en la caridad, cumpliendo el compromiso social Junto con Jesús y nuestro creador, y un gran amigo que es San Juan de Dios San Juan de Dios, San Juan de Dios, San Juan de Dios, quiero ser de ti un fiel seguidor Con las enseñanzas que nos dejaste, al igual como al progímo tu amaste San Juan de Dios, San Juan de Dios, San Juan de Dios, quiero ser de ti un fiel seguidor